Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo convertir tus presentaciones de PowerPoint en archivos PDF. Esto realmente es muy fácil y sencillo de hacer, así como estamos viendo pantalla, tenemos una presentación de PowerPoint abierta y tiene cuatro diapositivas, queremos convertirlas en archivos PDF. Tenemos dos opciones, primero nos vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla, vamos a seleccionar la pestaña de archivo y para la primera opción podemos seleccionar el botón de exportar, seleccionamos, luego nos vamos al botón de crear documento PDF y al seleccionar el botón nos aparece la siguiente ventana, aquí directamente si queremos cambiar el nombre del archivo lo cambiamos y en tipo automáticamente nos aparece en archivo PDF. También nos aparece el botón de opciones, vamos a desplegar rápidamente, nos aparece intervalo, todas las diapositivas que para este ejemplo serían cuatro diapositivas si queremos convertirlas a PDF o la opción de diapositiva actual. En este caso vamos a dejarla en todas y nos aparece también la opción de diapositivas. Ejemplo, si queremos colocar solamente la diapositiva número 2 a la número 4 o de la 1 a la 3, dependiendo de la diapositiva que nosotros querramos convertir en PDF. Vamos a dejarla en todas y nos aparece qué desea publicar. Al desplegar nos aparece diapositivas, nos aparece documentos, cuántas diapositivas queremos en una hoja, ya sea en forma horizontal o vertical. Podemos observar que nos aparece diapositivas por página. En este caso tenemos cuatro diapositivas, si queremos podemos cambiar cuatro diapositivas por página, dos diapositivas por página y así sucesivamente. Vamos a cancelar, vamos a cancelar nuevamente. Aquí simplemente le damos en el botón de publicar y este sería la primera opción. Y el segundo método sería archivo, guardar como, nos vamos al botón de examinar, aquí nos vuelve a abrir la misma ventana, cambiamos el nombre del archivo si es necesario y en tipo vamos a desplegar la cinta de opciones, nos vamos a ubicar, vamos a seleccionar la opción de PDF, nos vuelve a aparecer el botón de opciones que es el que explicamos anteriormente, vamos a cancelar aquí y luego nos vamos al botón de guardar. En este caso voy a guardar la presentación en el escritorio, me voy al botón de guardar y vemos que automáticamente ya hemos guardado esta presentación de PowerPoint en un archivo PDF y vemos que automáticamente se ha convertido la presentación de PowerPoint en un archivo PDF. Ya tenemos abierto el archivo PDF, tenemos cuatro páginas, vamos a ir cambiando rápidamente las páginas, tenemos la primera, segunda, tercera y tenemos la cuarta diapositiva. Vamos a cerrar rápidamente este archivo PDF que tenemos abierto, vamos a minimizar y vemos que ya tenemos nuestro archivo PDF que se llama Presentación 1 convertido en PDF desde PowerPoint. Si lo abrimos rápidamente sería el mismo archivo que teníamos anteriormente abierto y así de fácil y rápido podemos convertir nuestras presentaciones de PowerPoint en archivos PDF. Y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad, espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse.